Hola amigos, les saluda Leji Yaka Ramírez en la edición de la portal web Entérate con Leslie. En este día tan especial del Día Internacional de la Mujer, ocho de marzo dos mil veintidós, vamos a tener a una distinguida invitada en el bloque de internacional y actualidad a la doctora Katherine Ampuero. Katherine Ampuero es abogada, penalista, con una amplia experiencia en casos emblemáticos en el Perú, ha sido ex procuradora a dos de casos, por ejemplo, de Odebrecht, Montesinos, Fujimori, lavados de activos, antiterrorismo, etcétera. Es actualmente eh directora de la firma de abogados Candela Jara y abogados. Vamos a conversar con Katherine Ampuero todo todo de este tema sobre el enfoque de mujer y qué está haciendo el gobierno del señor Castillo por la política pública de enfoque de género. Sobre todo porque eh desde que comenzó el gobierno del señor Castillo hemos tenido muchos retrocesos, ¿No? Y eso es lo que queremos evitar. Mucho trabajo ha costado eh incrementar nuestras voces, fortalecernos en un agente público, acceder a cargos públicos, eh fortalecernos en la protección y garantía de nuestros derechos, sumarnos a otras voces de mujeres violentadas, y pedir justicia para ellas, como para que hoy en día, ¿No? Eh se marque una indiferencia, frialdad, insensibilidad, ¿No? Poca visión, ¿No? Respecto del tema de mujer con este gobierno del señor Pedro Castillo. Vamos a conversar con la doctora Katherine Ampuero a en breve, ¿No? Para eh ver cuáles son sus reflexiones en el día internacional de la mujer. No te pierdas, regresamos luego del intermedio. Mica amigos, entonces comenzamos con el bloque de actualidad con la doctora Katherine Ampuero, una de las mujeres más importantes del Perú, una voz fuerte y líder de opinión en el Perú. Ocho de marzo, día internacional de la mujer, Katherine, un feliz día internacional de la mujer, un abrazo a la distancia, y felicitarte por esa voz fuerte, preponderante, que que tienes en el país, y que suma mucho, muy fuertemente, en lo que es la protección de nuestros derechos. Bienvenida a la plataforma de Entérate con Leslie. ¿Cómo estás Leslie? También te mando un enorme abrazo a la distancia, y bueno, este, podemos hacer un gracias, Katherine, por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Leslie, nos quedamos justamente aquí, dado una breve interrupción. Es un placer, Katherine, tenerte con nosotros en un día tan especial, sobre todo una voz tan fuerte como la tuya. Muchísimas gracias a ti, Leslie, por esta gentil invitación, y bueno, celebrando nuestro día, así que yo también te mando un enorme abrazo, y a través de este medio de comunicación a todas las mujeres, no solamente del Perú, sino del mundo entero, ¿verdad? Katherine, ¿qué opinión te merece de que en este gobierno del señor Pedro Castillo hayamos retrocedido en el tema mujer? Porque hemos retrocedido en el tema de mujer, eso salta a la vista, ¿no? Hace poco el Estado peruano ha presentado un informe nacional ante la CEDAW, la Comisión Interamericana se ha pronunciado al respecto pidiéndole al Estado peruano que no incidilicen la violencia contra la mujer, sobre todo cuando se trata de discursos de autoridades públicas. Realmente, Katherine, una vergüenza. Una vergüenza que a este punto donde a las mujeres nos ha costado tanto trabajo luchar por nuestros derechos, por posesionar nuestras voces, por acceder a cargos públicos, tengamos que retroceder ahora en todo el enfoque de género que se está dando en nuestro país. No sé si tú compartes esta frustración que yo tengo, ¿no? Respecto a esta mirada del gobierno con relación a la mujer. Absolutamente. Yo creo que el avance que hemos tenido en el reconocimiento y la vigencia de nuestros derechos fundamentales ha costado mucho sudor y lágrimas y que no viene de ahora. Es una lucha que viene durante muchísimos años y todavía continuará porque, como bien has dicho, esta lucha continúa. Todavía no hemos logrado esa equiparación de derechos, lo cual es nuestro objetivo final y es lamentable que en este gobierno hayamos retrocedido tan grandemente. Pero ¿sabes lo que me duele aún más como mujer? Lo que me indigna más es que todas esas personas de organismos de derechos humanos y sobre todo comprometidos, entendemos, con la lucha del reconocimiento de las mujeres, también esa lucha en contra de la violencia contra la mujer, reprochando al agresor, ¿verdad? Defendiendo a la víctima. La verdad es que se han quedado mudos. No se les escucha. ¿Dónde están esas voces que salían de manera contundente, de manera fuerte, de manera digamos unidos a decir, reconozcanos nuestros derechos? ¿Dónde están? O sea, eso me decepciona muchísimo porque veo que ha sido un discurso, un discurso muy bonito, que ha vendido mucho, que les ha ganado o han ganado muchos adeptos, pero que ahora vemos que están de la mano con el gobierno y como están teniendo participación política en este gobierno ocupando algunos cargos importantes como ministerios u otros cargos en organismos que tienen que ver con inclusión social, con el tema también de defensa de derechos contra las mujeres o contra los más invisibilizados, que ahora desaparecieron en la lucha. Y eso es lamentable, eso sí indigna mucho porque uno se siente como mujer, se siente utilizada, ¿no es cierto? O sea, han utilizado el discurso, han utilizado la lucha contra la mujer, perdón, contra contra la violencia contra la mujer, la lucha en el reconocimiento de los derechos, pero solamente para obtener sus objetivos políticos, porque es claro y evidente que este gobierno no quiere reconocer la igualdad. No importa al gobierno, es indiferente con el tema de mujer, ¿no? Es indiferente. Eh, mira, justo, eh, llama mucho la atención, eh, en esta presentación que tuvo el quince de febrero el Estado peruano, estaba la actual, la reciente ministra de la mujer, Diana Minoslavic, eh, un activista, ¿no? En, en derechos de la mujer, que ahora es ministra de esta cartera, un discurso muy frío, muy, un poco empático, eh, muy apagado, ¿no? Para una persona que ha sido activista tantos años en el tema de mujer, ¿no? Eh, prácticamente es como un ícono dentro de las, del activismo, ¿no? Del derecho a la mujer, eh, esta señora. Pero cuando dio su discurso sobre el tema de la mujer en su presentación ante la CELAO, eh, lo hizo de manera virtual, evidentemente, pero un discurso que no, que, que no sonó a integración, que no sonó a un aspecto solidario, eh, poco empático, y la verdad es que comparto tus impresiones, ¿no? De, 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 de decir qué es lo que está pasando con el tema mujer en el Perú, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco, Katherine, nos ha dicho que los discursos públicos de autoridades, de altos funcionarios, no invisibilicen la violencia familiar. ¿Qué está pasando, Katherine, en ese sentido? O sea, esto, ¿qué pasa con las autoridades públicas, las más altas autoridades? ¿Por qué la Comisión Interamericana observa con esos ojos tan acuciosos, ¿no? De que, y se dirige directamente a las autoridades, cosa que, que es bastante, eh, digamos, singular, ¿no? En su pronunciamiento. Yo creo que este organismo internacional, pues, que nos está mirando, ¿no? Desde, desde fuera, se está dando cuenta de lo que nosotros, este, señalábamos al inicio del programa, que en este gobierno hemos retrocedido grandemente en todo lo que, en todo lo poco que hemos, que hemos avanzado y que nos ha costado, ¿no? Y, este, y por eso ese llamado de atención. Pero, si las autoridades, las más altas autoridades del país, pues, que son los llamados a implementar esas políticas, hacer, eh, hacer cumplir esas, eh, esas recomendaciones que nos dan, a poder subsanar esas observaciones que nos hacen, a ellos no les interesa. Entonces, yo creo que aquí no, no va a haber ninguna acción del gobierno para tratar de subsanar esas observaciones. Y yo lamento muchísimo con lo de la ministra de la mujer, porque antes de ser nombrada ministra, criticaba a este gobierno, incluso decía que salgan a las calles, ¿no? Para, para revocar, porque el nombramiento de, de ministros de Estado que estaba haciendo el presidente Castillo, pues, eh, causaban indignación total, nos daban más evidencia de que estábamos frente a un gobierno con un presidente realmente que mostró a todas luces su incapacidad para nombrar a buenos profesionales dentro de la administración pública, como decimos, a los mejores al servicio del país. Y su incapacidad para nombrar a los mejores para servir al país fue más que evidente, no solamente desde el primer gabinete con el señor Bellido, que ya sabemos que a él poco y nada le interesaba esta lucha de reconocimiento de derechos de la mujer, ¿no? Era un tema secundario, ni siquiera un tema secundario, yo diría que para él era un tema que, que no debería existir, ¿no es cierto? Y este, esta forma, elección de sus altos funcionarios se repitió en los demás gabinetes. Ahora nombró a esta señora una, una líder en, en, en la lucha de reconocimiento de las, del derecho de las mujeres, ¿no? En contra de la, de la violencia que, que existe en nuestro país sobre todo, hacia las mujeres, pero una vez que la nombraron ministra de la mujer, parece que se olvidó de eso. Se olvidó, ¿no? Ya, ahora que tiene el poder, de poder, esa capacidad, esa facultad de poder implementar políticas de Estado, de, eh, recomendar al presidente de la república, temas de igualdad de género, por ejemplo, que existan más mujeres dentro del gabinete, porque son poquísimas las mujeres, no, no llegan ni a la tercera parte del, del gabinete, eh, no la vemos. Y como bien decías, es un discurso, eh, pobre, alejado, ya no tiene esa, esa empatía. ¿Dónde quedó la lideresa? Es, pareciera que ha sido una lideresa de barro, de barro para llegar a conseguir sus aspiraciones políticas, sus aspiraciones de poder, y ahora que logro ocupar un alto cargo dentro de la administración pública, porque obviamente, ya es una alta funcionaria del Estado, al ser ministra, pues ya llegó al, al, al tope, y, y ya, ya no le importó toda esa lucha, ¿no? Es, es la venta. Sobre todo en este punto, eh, eh, hoy martes, eh, ocho de marzo, se presenta el gabinete, ¿no? Ante el Congreso de la República, y fíjate, mira, te pongo este escenario, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer. El Congreso tiene una junta directiva presidida por, por mujeres, esto, hay, creo que un promedio de cincuenta a más congresistas mujeres, ¿no? Y va a entrar, ¿no? El gabinete ministerial con dieciséis hombres, y tres mujeres, ¿no? Porque son diecinueve ministerios. Mira esa fotografía, en el Día Internacional de la Mujer, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. ¿Qué lectura, qué opinión te da este escenario? Pero, ¿cómo más vergüenza va a ser? O sea, esa foto va a ser vergonzosa, pero que no nos debe sorprender, porque fue desde el primer gobierno de, de Pedro Castillo, que fue así, ¿no es cierto? Lo que va a, me va a dar más vergüenza como mujer, va a ser cuando las congresistas mujeres emitan su voto de confianza, le den el voto de confianza, o sea, aprobamos este, este gabinete así como está, con dieciséis hombres y tres mujeres. Eso sí, va a ser un, un golpe muy fuerte para nosotras, para las mujeres, y obviamente todas las mujeres del Partido Perú Libre, seguramente que van a dar su voto, mujeres de, eh, juntos por, casi te digo, juntos por el empleo, como decía el congresista Anderson, pero es juntos por el Perú, ¿no? Que ellas siempre se han enarbolado esa bandera de la, de, de la lucha a, a favor de la mujer, y vamos a ver, dando su voto a favor de este gabinete. Esto sí, como te digo, va a ser un, un baldazo de agua fría para todas las mujeres, ¿no? Se lo pongo en escenario justo porque hoy se presenta ese gabinete, en este momento que, que estamos entrevistando, ya está dando inicio a la presentación del gabinete, mire ese escenario en el Día Internacional de la Mujer. Tal vez en otras fechas haya pasado desapercibido, probablemente, ¿no? Aunque sea, aunque, aunque eso es muy relativo, porque las mujeres que tenemos un, una visión muy aguda respecto a nuestro, a nuestros derechos, nos damos cuenta al momento. Tenemos un olfato que no nos supera. Entonces, pero esta puesta en marcha en este Día Especial de la Mujer, eso sí, va a traer realmente comentarios y, y reflexiones, y ojalá que el Congreso de la República sea, esto, tenga los pantalones bien puestos para poder delinear. Sobre todo sean consecuentes, ¿no? Consecuentes entre el discurso que tenían en las plazas, sobre todo para ser elegidos congresistas, para ganarse los votos, porque ahí sí tenían un discurso muy bonito, que sean consecuentes entre ese discurso y lo que van a hacer el día de hoy con el tema de el voto de confianza. Y obviamente nosotros hay que estar muy atentos y yo agradecer tu programa porque estás visibilizando ese momento para que el elector vea quiénes están votando, quiénes tuvieron un falso discurso para ganar votos y solamente lograr sus aspiraciones políticas, sus objetivos políticos, sin importar que. Es en estos momentos donde nosotros, los electores, necesitamos que nuestros congresistas nos demuestren que realmente valió la pena el que hayamos votado por ellos. ¿Te acuerdas, Katherine, y con esto finalizamos con tus reflexiones finales? ¿Te acuerdas en la marcha contra Merino en noviembre del 2020? ¿Correcto? ¿2021? ¿2021? ¿2021? ¿2021? No, 2020. 2020, claro, plena pandemia. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de esta frase célebre que salió? Tú no me representas, ¿no? Entonces, ¿no? Dirijámonos a las mujeres del Congreso para ver ese gabinete que pueden votar por un gabinete que no nos representa. Tres mujeres frente a 16 hombres. ¿Qué representación estamos hablando? O sea, ¿de qué representación, no? ¿De qué inclusión, de qué enfoque de género, por el amor de Dios? O sea, ¿qué enfoque de género, inclusión, integración, no? De eso tenemos con una conformación de un gabinete que se presenta en esas condiciones. Yo no me siento representada con este gabinete. ¿Tú sí? ¿Quién se va a sentir representado con este gabinete? Ninguna de las mujeres peruanas, creo yo, ¿no? O sea, y más allá de discursos, hay que ver los hechos, porque en los hechos es la coherencia que se demuestra y realmente demostramos lo que lo que representamos, lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras luchas. Este gabinete, como bien lo señalas tú, no me representa. Y ojalá que así lo entiendan, sobre todo las congresistas mujeres, sobre ellas. Palabras finales, Katherine, ¿qué le dirías a la mujer del Perú y del mundo en su día? Le diría que no bajemos la guardia. Yo sé que en este momento, al menos en el Perú, estamos pasando momentos difíciles, probablemente con otros países también, donde sentimos que la lucha que viene durante años de personas que incluso han ofrendado su vida para que nosotros en este momento gocemos de algunos derechos, que nosotros tenemos que continuar esa lucha, aunque el escenario no sea el mejor, pero no nos podemos dar por vencidas y solamente unidas vamos a lograr ese objetivo. Así que solamente desearles un feliz día y lucha, fuerza, coraje, valentía. Lo que tú tienes, lo que tú eres. Muchísimas gracias, Katherine, por esta conversación en el día. Gracias, Leslie, te mando un enorme abrazo. Un abrazo a la distancia y me uno a esa voz de líder que eres tú, de no bajar la guardia en nuestra lucha. Gracias, Katherine, por estar en la plataforma de Tenerife con Leji. Hasta una nueva oportunidad.